como están espero que estén muy bien y que se lo están pasando hoy muy bien de lo mejor en esta ocasión estamos jugando aquí pues vamos a tratar de que a ver qué tal nos van espero que nos vea súper bien lo mejor como les digo y bueno es el señor niño que nos va con el señor niño porque esto mirando que joder macho traigo una linterna moradita un digo una una llave moradita entonces saber qué tal nos va con la linterna moradita ya nos están metiendo últimamente mucha presión al cabrón nos está metiendo mucha presión el carajo entonces nosotros hay que darle también un poco más de presión al tema de haciendo generadores porque si no nos va a machacostrar viejo y ya durmió otro menos pero me este man y hay que ser un generador alto rápido 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 tenemos que ser generadores viejos el generador es fútbol fútbol ruiz un ruiz ni se me hace blanco y el otro me creo que lo está entreteniendo vale 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 aguantó aguantado está aguantando está aguantando está aguantando muy bien aguantando aguantando el viejo cuánto es quien será tu jalapeño me por querer le dar a los blancos viejos pues aquí no es de precisión aquí es de que o le das o le das papi o no pero yo aquí miro tótem así que este tótem lo vamos a tumbar por aquí está aquí creo si aquí está mira voy a tumbarle el tótem no vaya a ser la de malas que tenga algo maldito no me vio o si me vio vamos a sacarlo no se escucha el radio de terror así que lo sacamos vale quiere que lo curamos lo curamos viene vamos yo me voy entonces mira la rata de cloaca y así para la gas o la gas o vamos a ver que nos van aquí y se le escapó voy a tratar de hacer la audición puede ser el otro generador que estaba ya menor bueno ya está este men haciendo este generador entonces hay que darle hay que darle con este generador y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me odias lo serio! ¡Rápido! ¡Sal! ¡Revisión! ¡Sal! ¡Maldición! ¡Mira esto, man! ¡Odio esto! ¡Odio esto! ¡Odio esto! ¡Odio esto! ¡Odio esto! ¡Joder! ¡Revisión! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Increíble! Voy a hacer todo el generador y aquí no Muy bien, muy bien hecho Bien hecho, ¿eh? Muy bien hecho, juego Te voy a hacer aquí yo todo el generador Todo el rato y no me va a salir Ninguna maldita fucking revisión, man No, y no van a salir, ¿eh? Así es como cuando el juego se pone en contra tuya, man Mira Mira Nárgate aquí Freddy El man sabe que estoy cerca Vale, vamos a hacer el generador Hay que curarlo Excelente Blanquito Ay, casi, casi, casi Cachichén Cachimil Cachichén Cachimil Cachimil Vamos, vamos, vamos A ver si nos lo escapamos todos, ¿eh? Uy, ya era hora que te agarraban, viejo ¿Ese me habla español y habla inglés? Hace rato en el lobby estábamos hablando Y bueno, yo en sí, en sí No voy a arriesgar mi llave, ¿eh? Mi llave morada Porque la acabo de sacar ahorita Y no creo que me vaya a arriesgar con mi llave menor Así que lo siento este El que esté ahí Lo siento Pero no voy a arriesgar mi llave menos ¿Vieras no? A veces no En serio que no Vamos a hacer el generador Vamos a escapar Espero que no tenga el de la manita de Freddy Que es para abrir las puertas con ralentización Y vamonos ¿Dónde lo tumbó? ¿Dónde lo tumbó? Puerta 1, puerta 2, ¿vale? Uy, se levantó Delante Voy está abriendo esa puerta Entonces yo me voy a la otra Increíble, ¿no? No lo había visto que se había venido por acá al top Uf, están... Uf, abre la puerta rápido Sabía que... Sabía que imposible Nadie escapa de la muerte Sabía No, ya, ya lo colgamos ¿Dónde podrá estar este poseen? Uf, qué bueno Entonces vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Vamos a sacarlo Vamos Vamos a dar apoyo Córrete, 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 córrete Vale Falta mucho No te preocupes No te preocupes Falta mucho Espero que no venga por mí Porque ya el corazón no está a mil por hora Uy Uy Vámonos, vámonos A buscar puertas Vale, aquí está una No, ya, 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 ya Bueno, cuando nos vemos en el siguiente video dale like, comparte, suscríbete y hasta el próximo video.